Sigue controversia por la gorra de Petro. Algunos creen que su uso constante se debe a un tratamiento contra la caída del cabello, pero hay dudas y un parlamentario menciona que su propio tratamiento excluye su uso para preservar los implantes capilares. La gorra de Petro. Si bien se afirma en altos círculos gubernamentales que el uso constante de una gorra por parte del presidente Gustavo Petro, responde a que se está realizando un tratamiento contra la caída del cabello, algunos congresistas de la oposición dudan que la causa sea un esfuerzo del jefe de estado por frenar su alopecia. Incluso, un parlamentario señaló que también se está sometiendo a un procedimiento similar, pero que el especialista que está encargado de su caso, lo primero que le recomendó es no usar ningún tipo de gorra, sombrero o cachucha, ya que podría afectar la fijación de los implantes de cabello. Vuelve y juega. Como han sido tantas las especulaciones en torno a la razón por la cual Petro usa las gorras, incluso cuando se encuentra en espacios privados y de alta solemnidad, el último de ellos, la reunión del miércoles en la Casa de Nariño con el presidente brasileño Ignacio Lula da Silva. En el congreso volvió a escucharse la propuesta de presentar un proyecto de ley que obligue tanto al presidente de la república como al vicepresidente a someterse anualmente a un examen médico por parte de medicina legal, con el fin de verificar si están en condiciones físicas y mentales para ejercer la primera magistratura o ser el eventual reemplazante del mandatario. La vaca sigue. Pese al principio de acuerdo a que llegaron días atrás la gobernación de Antioquia y el envías en torno al aporte del presupuesto nacional para terminar la construcción del túnel del Toyo, en la autopista al mar continúa la vaca para recoger recursos que ayuden a financiar la obra en caso de que el gobierno Petro no gire completo los dineros. Según el mandatario seccional Andrés Julián Rendón, ya son más de 16.000 los ciudadanos que han aportado, aunque no precisó el monto que se ha recaudado en pos de la meta de un billón de pesos. Rendón Verfico. Y hablando de Rendón, en los corrillos políticos países ya empezó una curiosa competencia entre los observadores, analistas e incluso dirigentes y parlamentarios, que son partidarios de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no complete su periodo en la capital antioqueña, que vence en diciembre de 2027, y contemple la posibilidad de renunciar el próximo año para volver a postularse a la Casa de Nariño en 2026. Ahora hay quienes consideran que Rendón, que también se ha parado en la raya al presidente Petro en varios temas, analice una eventual aspiración a la presidencia. Cada día contó PAN. Esa fue la respuesta de un senador del Pacto Histórico a los periodistas, cuando le preguntaron que si el avance del proyecto de reforma pensional en la plenaria, previo acuerdo con liberales y aceptación de posturas de otros partidos en asuntos claves, no podría ser una hoja de ruta a seguir para tratar de resucitar la reforma a la salud, que se hundió en la comisión séptima del Senado pero cuyo archivo fue apelado. Cada día trae su propio PAN. Hoy la prioridad es la pensional, después veremos lo de la salud.